¡Oh, danco viejo nomás con sentimiento! ¡Vamos, vamos la gente de Villa Rola, ¡vamos! Vengo llegando señores de los pavos de Mistol Quemado por los anitrales y cumplido por el sol Hijo de paliachero, guiado en medio del monte ¡Santiagueño soy señor! Este lindo chamamé se lo quiero dejar ¡A mis amigos de Pintina! ¡Muévela, muévela mi amor! ¡Esto! ¡Y nos vamos a Campo Gallo, Pichi! ¡Y nos vamos, Pichi! ¡Nos vamos! ¡Muévela, muévela mi amor! ¡Suave, suave! ¡Muévela, muévela mi amor! ¡Je-je! 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 Y vamos que se acaba Bueno